Vamos a hacer nuestra única clase del semestre, lamentablemente, para mí. Sí, claro, había otra planeada, pero dentro de todas las modificaciones la cambiamos. Con la va a asumir Francisco, va a mezclar ahí esto con anatomía. ¿Ya? Pero lo que queda pendiente lo vemos en el laboratorio. Tenemos planeados cinco prácticos dentro de la calendarización. O sea, esta clase más cinco prácticos, esa es mi intervención en este curso. ¿Ya? Bueno, el tema que vamos a tratar, que vamos a conversar, porque esa es la idea, que conversemos esta materia, para conversar entonces se requiere que ustedes pregunten, que ustedes hagan acotaciones, que ustedes complementen la información para que la clase sea más enriquecedora. ¿Ya? Ahora, antes que comencemos, porque ese es el tema de la clase, el profesor Varas, me pide que ustedes fotografíen esto, anoten la fecha de la prueba, por si hay alguna modificación que hacer con las fechas que ya tienen de otras asignaturas, y poder de esa manera hacer los cambios, antes de subirlos al sistema. ¿Ya? Entonces van a tener de aquí una semana para que hagan algún comentario, reparo de modificar alguna de estas fechas. ¿Ya? Como era el morfo, vamos a tener, no sé si... Vamos a tener tres gincanas, y esa, el promedio de las gincanas va a ser la nota del laboratorio. O sea, vamos a evitar hacer quiz, o interrogaciones, las gincanas son cruciales. Y ahora no van a ir mezcladas con teoría. La teoría, las notas que se hagan en la prueba teórica, una, dos, tres notas, ¿sí? Y la cuarta nota son el promedio de las gincanas. ¿Ya? Así que eso va a hacer que no nos despreocupemos de hacer tanto quiz y notitas que en morfodós fueron como veinte notas en total igual. Es de Castor. Además, ustedes llenaron... Había muchos unos por ahí. ¿Ya? Otros que se perdonaron, no sé si hicieron cuenta, pero yo perdoné un par de notas así. ¿No? Eh, ¿pregunta ya? ¿Profe, el leo ya no lo ha dado yo? Eh, no. No está dentro de los parámetros eso. Por lo menos. ¿Ya? ¿Lo tomaron en cuenta? Ya, comenzamos entonces. Ya, la pregunta es difícil. ¿Veinticinco? 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 Ya. Como vamos a hablar del sistema nervioso, especialmente es el sistema nervioso central, ¿cierto? Que, si lo describimos, estaría conformado por el encéfalo y la médula espinal. Entonces, esta clase apunta al desarrollo de este sistema. ¿Ya? Eh... ¿Cuál sería el origen de este sistema nervioso? Bueno, el ectodermo, que es una de las hojas embrionarias, ¿cierto? Que comienza con la diferenciación en una placa neural. Por eso es que aparece a partir de la placa neural. Pero la placa neural es un engrosamiento del ectodermo. Y que, una vez que las células se engrosan, entonces pasa a llamarse el neuroectodermo. Ahora, en embriología, recuerden ustedes que hay varios fenómenos que se van sucediendo. Ocurren simultáneamente, a veces de manera cronológica también, distanciados en el tiempo. O secuenciados. De tal manera que, por ejemplo, tenemos un fenómeno embriológico interesante que es la inducción. Inducción la podemos entender como aquel fenómeno en que un grupo de células, mediante la producción de sustancias químicas, que actúan como mensajeros intercelulares, influyen sobre el desarrollo de otro grupo de células, que están o próximas o están alejadas. ¿Sí? Entonces, la inducción en este caso es a partir de la notocorda y el mesodermo paraxial. Es decir, notocorda y mesodermo paraxial estarían produciendo estas sustancias, que tienen un efecto morfogenético, y inducirían la diferenciación de esa placa neural en principio. A ese grupo de sustancias químicas, ¿cierto? Se les llama moléculas de señalización, o morfógenos. Y aquí se mencionan, por ejemplo, el factor de crecimiento trofoblástico, ¿cierto? Y también fibroblástico, ¿ya? Ahora, si pensamos en estas sustancias, son generalmente de naturaleza proteica. Y si son de naturaleza proteica, entonces su síntesis está dirigida finalmente por los genes. ¿Ya? Así que, finalmente, el desarrollo embrionario obedece a órdenes genéticas y, por supuesto, también a factores epigenéticos que se van a sumar. Recordemos un poco. Aquí aparece, ¿cierto?, la imagen de los primeros estadios del desarrollo. Primero, está el cigoto, que resulta de la fecundación. Lo que se ve aquí, como brillando alrededor, como ese halo, viene a ser la zona pelúcia, ¿no? Que es una cubierta glucoproteica, ¿no? Luego, ¿qué ha pasado aquí? Ha ocurrido, ¿cierto?, la primera división mitótica del cigoto, lo cual da lugar a la aparición de dos blastómeras. Luego, cuatro blastómeras. Y aquí, en la fotografía D, estamos al estadio, ¿cierto?, de mórula. ¿Ya? ¿Cuándo es una mórula en el ser humano? O en los mamíferos, en general, cuando hay ocho blastómeras. Ya se le llama mórula. Mientras que en otros especímenes pueden haber más blastómeras para constituir una mórula. ¿Ya? Aquí todavía, ¿qué podríamos decir que hay dentro del desarrollo embrionario? Hay proliferación, ¿sí? Porque una célula, un cigoto, se ha convertido en ocho células más pequeñas, por supuesto, porque no hay crecimiento durante la segmentación que estamos observando ahí. Y, por supuesto, tampoco podemos notar o que se evidencie físicamente la diferenciación. ¿Ya? Todas las blastómeras se ven iguales. Aunque, dependiendo del tipo de huevo, cuando es un huevo de rana, cuando es un huevo de ave o de reptil, el vitelo que se acumula va a interferir en la división celular, en la citodiéresis. Y va a hacer que algunas blastómeras resulten grandes, cuando se habla del polo vegetal del cigoto, del embrión o del huevo. Y, respecto a las blastómeras más pequeñas del polo animal. Bueno, la segmentación que vimos ya en esa secuencia de fotos, es diferente entre aquellos animales no mamíferos. ¿Ya? Amfibios, reptiles, aves, peces. ¿Ya? Y, respecto a los mamíferos, para experimentar se utilizan muchos primates, roedores, ¿no? Y, Rodrigo, seguramente, cuando hizo la introducción del curso, les habló, que si hay una evidencia evolutiva interesante, es la embriología. Porque, algo que dice que estamos emparentados con otros especímenes, otros seres vivos, es el desarrollo embriológico, que es semejante. En las primeras etapas, uno no podía distinguir si esa morula es de un pez, o de un reptil, o de un hámster, por ejemplo. O de un humano. Luego, ya más adelante, se empiezan a notar las diferencias por especie, ¿no? Bueno, que en no mamíferos, la segmentación es muy rápida. Ahí, entre paréntesis, dice sin G1 y G2. O sea, la célula duplica su material genético, se divide. Duplica el material genético, se divide. No hace estos pasos por G1 y G2, que son etapas interesantes en las células llamas diferenciadas, ¿no? Si vamos a hablar de la neurona, finalmente, que es la célula especializada, cierto sistema nervioso. La neurona se estaciona, finalmente, en G0, que es una parte de G1, ¿sí? Y se hace por años, la neurona se queda ahí y luego ya no vuelve al ciclo. Bueno, no hay crecimiento que las células disminuyen de tamaño, ¿ya? El número aumenta, pero eso pasa también en nuestra segmentación. ¿Qué pasa en los mamíferos? Las divisiones son más lentas, ¿cierto? Son asincrónicas. Una blastómera no se divide al mismo tiempo que la vecina. Por lo tanto, unas primero, otras después. ¿De qué depende eso? Depende de que las primeras blastómeras están bastante sueltas una respecto a la otra. Pero después, en la medida que ya se va constituyendo una embrión de varias blastómeras, estas van desarrollando uniones intercelulares. Las caderinas, que son proteínas de membrana y que ayudan a la unión intercelular, ¿cierto? Participan acá. ¿Ya? Como ahí les decía, la mórula está constituida básicamente por ocho blastómeras. ¿Ya? Una vez que la mórula se compacta, se forma una cavidad llamada blastocene, ¿cierto? Y en la mórula, aquí uno podría decir, ah, ya, esta etapa, ya yo puedo evidenciar que hay dos grupos celulares. El trofoblasto, que va a encargarse de la nutrición del embrión, y el embrioblasto, del cual va a originarse el embrión, el cuerpo del embrión, nuestro cuerpo, básicamente. ¿Ya? Entonces aquí ya podemos decir, hay diferenciación. Se aprecia ya el estado de blastula. Y cuando un embrión es blastula, o blastocisto, como se habla en el ser humano, cuando estamos, ¿cierto? Casi implantando. ¿Ya? Después viene la eclosión y el embrión se va a implantar. ¿De acuerdo? ¿Hay vestigio, hay algo que inspire ya un sistema nervioso a esta edad? Nada. Todavía nada. Sí hay diferenciación, dos grupos celulares, pero por supuesto no se distingue que haya un sistema nervioso. Aquí evolutivamente nos comparamos a un volvo, que es un protozoario, un organismo que forma una colonia, podríamos decir, pero ya no hay tejidos todavía acá, evolutivamente. Luego de la blastulación, que lleva a la conformación de la blastula, viene entonces el fenómeno de gastulación. Y en la gastulación tenemos que un movimiento de células, en nuestro caso humano, a partir del epiblasto, ¿cierto? Y estas células moviéndose por la famosa línea primitiva, van a originar tres hojas germinales. Del epiblasto se origina ectodermo, mesodermo e endodermo. Acá, este dibujo es de un embrión de anfioxo, que es un pez sin branquias. O sea, perdón, un pez sin mandíbula. Y no tiene las típicas agallas, tiene orificios por los lados. Le llaman acá anguilas cuando encuentran un río de esas, pero son lampreas. ¿Ya? Aquí hay una imagen de la gastulación. ¿Se acuerdan? ¿Van enganchando con lo que ya se aprendió? Sí. Ya estoy hablando un lenguaje que ustedes conocen. La línea primitiva, ¿cierto? Aquí las células migrando del epiblasto para constituir endodermo, mesodermo y el ectodermo. ¿Ya? Esto es crucial. ¿Cuándo ocurre la gastulación en el ser humano? Es un evento propio de la tercera semana. ¿Sí? Y por supuesto, estamos ya a punto aquí de iniciar el desarrollo del sistema nervioso. Les dije con la primera diapo que el sistema nervioso deriva del ectodermo. Entonces, tiene que haber entonces primero una capa de células que generalmente son cúbicas bajas. ¿Ya? Y que formarían el ectodermo. ¿Sí? Pero el primer rasgo de diferenciación de ese ectodermo es que las células cúbicas bajas se hacen cilíndricas. Bueno. A la formación del inicial del sistema nervioso central se le llama neurulación. ¿Ya? Y la neurulación comienza con la aparición de la placa neural. Luego se forma un surco neural. Y después de este surco neural se concluye con un tubo neural. Y cuando se forma el tubo, en ambos extremos de este tubo queda un orificio anterior y otro posterior. Los neuroporos. Ahora, por esos neuroporos, el líquido amniótico pasa por este tubo formando un continuo con la cavidad amniótica. ¿Ya? Y luego, se va a cerrar el neuroporo anterior. Se calcula día 25 del desarrollo. Dos días después, se va a cerrar el neuroporo posterior. Y ahí estaría este tubo cerrado por ambos extremos. Y ahora, el líquido que está llenando este tubo, a este cilindro, ya no le podemos llamar líquido amniótico, sino que es el líquido cerebroespinal. ¿Ya? Y luego, ¿qué pasa con este tubo? La porción cefálica se dilata formando vesículas. ¿Ya? Que se van a diferenciar la más anterior, por supuesto, en el telencefalo. Y esto va a derivar después en el cerebro. ¿Ya? Y la parte caudal, que no se dilata, queda estrecha y todo, se va a diferenciar en el mielón. Y que luego se convierte en médula espinal. Ahora, nuestro primer práctico del laboratorio va a ser la próxima semana. Y en ese primer práctico vamos a ver el desarrollo del sistema nervioso. Y vamos a utilizar muestra de pollo, muestra de rana y la muestra del cobayo. ¿Ya? El tubo neural está en tanto. Se ve bien. ¿Ya? Y ahí podrán comparar. Como uno dice, pero ¿por qué vamos a rana? Somos humanos. Porque los primeros estados son similares. ¿Sí? Bueno. La neurulación comienza con la interacción intercelular. ¿Ya? Fíjense cómo el ectodermo se convierte en un neuroectodermo. ¿Qué provoca estos cambios? ¿Qué provoca estos cambios? Bueno, el fenómeno de inducción. Pero, esa inducción, ¿cómo se traduce al interior de la célula para que la célula cambie de forma? Es que esa inducción actúa finalmente en el citoesqueleto. El reordenamiento del citoesqueleto, que es una estructura dinámica conformada por microfilamento, microtúbulo, tonofilamento, entonces hace que la célula cambie de aspecto y se haga más marcada la polaridad de esta célula. ¿Ya? Entonces, de células cúbicas baja en el ectodermo habitual, recién formado, vamos a tener células cúbicas que se polarizan y que, por supuesto, adquieren una forma cilíndrica. Eso es crucial para el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, si vemos la secuencia de acá, placa neural, surco neural, tubo neural. ¿Ya? Y acá, obviamente, los somistas están formando otros componentes. Recuerden que de aquí sale el dermátomo, miótomo y esclerótomo. Pues ahí se está descomponiendo el somista en esas partes. Y algo interesante, que debajo del tubo neural, vamos a tener la presencia de la notocorda. Notocorda que en el anfioxus se convierte en una varilla que marca el eje corporal, pero que después acá en nosotros también marca el eje donde se va a construir la columna vertebral. ¿Ya? Y se van a producir las osificaciones de las vértebras. ¿Hay alguna duda respecto a esta diapos? ¿Lo que muestra? Entonces, el fenómeno que está representado aquí es la neurulación. Que comienza con los cambios morfológicos del ectodermo convirtiéndose en un neuroectodermo. ¿Ya? Y luego los pliegues que aparecen acá. Otra vista de lo mismo, ¿cierto? Una vista superior y acá en corte transversal. Y para que ustedes se den cuenta también que en los bordes de la placa neural, que termina fusionando después en el tubo, hay un grupo de células que se diferencia tempranamente, que son las células de la cresta neural. A los bordes se les conoce como crestas. Entonces ahí, las células que están aquí en ese borde, en esas crestas, son las células de la cresta neural. Que cuando el tubo se cierra, esas células se desprenden y migran. La migración celular es un fenómeno que se repite en el desarrollo embrionario. Las neuronas inicialmente proliferan, se reproducen intensamente y también migran. También se mueven para localizarse en capas definitivas, en regiones definitivas. ¿Ya? Las células de la cresta neural son importantes en el sistema nervioso. ¿Ya? Acá está la imagen superior. En los embriones de pollo, uno puede ver cómo son pollos in totos, que significa no han sido cortados, solamente se pone el embrión entre el porta y el cubre, se ve el pollo entero. Y ahí se puede ver entonces imagen dorsal. Bueno, ¿qué pasa con las células de la cresta neural? ¿Vean ahí? Esa diapo resume todo. Las células de la cresta neural, por ejemplo, van a originar los ganglios. ¿Ya? Van a migrar incluso hasta la altura de la médula de la glándula suprarrenal. ¿Ya? Que es un ganglio modificado, finalmente. Un ganglio simpático. Luego, las células de la cresta neural van a originar, a originar que se arriba, a células pigmentarias. Los melanocitos. Que se localizan ahí, ¿cierto? Bajo en el estrato basal de la epidemia. ¿Ya? Y por lo tanto, son células que también van a participar en la formación del corazón. ¿Ya? En la formación de los dientes. ¿Ya? ¿Qué procesos entonces biológicos vamos a presenciar o estamos evidenciando? Proliferación celular. Especialización celular. ¿Cierto? Cuando una célula se especializa, significa molecularmente que, aún teniendo los mismos genes que la otra célula, algunos están despiertos o encendidos y otros se apagan. Entonces, distintos genes están funcionando en distintas células, pero el genoma de todas es el mismo. También, esa diferenciación y especialización se debe muchas veces a factores epigenéticos que son derivados de la influencia de las células vecinas. ¿Ya? La interacción. La interacción. Y, por supuesto, también a la migración. Hay moléculas que señalizan que las células se tienen que frenar o retraer o alejar, y otras señales que atraen a las células y les estimulan el movimiento. ¿Qué puede ayudar a que las células se especialicen también? Aquí hay como dos mecanismos. Por ejemplo, dentro de una célula, cuando se divide por mitosis, una célula puede recibir algunas moléculas distintas de la otra célula, ¿no? De la célula hermana. Y eso, aunque las células tengan, repito, el mismo genoma, va a llevar a que una célula sea diferente de la otra. Ahora, acá también hay otro fenómeno, ¿cierto? Influencia de moléculas que están por fuera de la célula. Acá, la diferencia es que son moléculas que quedan repartidas desigualmente dentro de la célula. Eso va a provocar diferenciación. En el caso de las neuronas, que hay diversidad de neuronas, diversidad, eso lo vamos a ver en el segundo laboratorio, distintas formas de neuronas, es que una misma célula se puede diferenciar para realizar también distintas funciones. La característica de las neuronas es que son células altamente especializadas y las propiedades más desarrolladas que tienen es la exitabilidad, capacidad de responder a estímulos, ¿cierto? Y la conductividad, capaces de conducir por la membrana, señales, ¿cierto?, electroquímicas, que se conocen como los impulsos nerviosos, o la despolarización. Ahora, fíjense muy bien cómo pueden actuar los morfógenos. Ahí hay un embrión representado abajo, en donde se habla de un polo animal y un polo vegetal. Y la difusión de algunos morfógenos puede hacer cierto por cercanía o lejanía de la fuente de emisión del morfógeno que las células se diferencian de manera diversa. Por ejemplo, la célula en el polo animal libera activina, que sería el morfógeno, y a concentraciones bajas de esa activina, por ejemplo, hará que las células se diferencien en células de la epidermis. Si las concentraciones son más o menos altas del morfógeno, entonces la célula se va a diferenciar en músculo. Y si, por ejemplo, el morfógeno es muy alto, entonces la diferenciación será en notocorda. Entonces, repito, el fenómeno de diferenciación es importantísimo en el desarrollo del tejido nervioso. La diferenciación celular, entonces, es el proceso por el cual las células multipotenciales adquieren características específicas y que las distinguen de las demás. La diferenciación de izakai y determinación es un proceso complejo, continuo y sin saltos. ¿Ya? Preguntas hasta el momento, comentarios, dudas, reflexiones. ¿Saben para dónde voy? ¿Con el tema? ¿Con el tema? ¿Qué distinción entre polo animal y polo vegetal? ¿Por qué se da ahí? Ah, generalmente se da por la presencia de vitelo, de material nutriente. El polo vegetal es el que tiene más vitelo y se supone que metabólicamente es menos activo. Polo animal, menos vitelo, más citoplasma, digamos, más galoplasma y, por lo tanto, mayor metabolismo. ¿Sí? ¿Qué vendrían a ser las neuronas? Células altamente diferenciadas. ¿Sí? Donde el proceso alcanza su máxima expresión. Son diferenciadas también las células musculares cardíacas. Son altamente diferenciados los eritocitos. Son altamente diferenciados los espermatozobres. ¿Ya? Pero, sin embargo, la neurona les gana a todos aquellos puesto que las neuronas son células de larga vida. Las neuronas que uno tiene, que uno tiene, tienen la misma edad de uno. Las otras se han ido muriendo. Cada día mueren muchas neuronas solo por el hecho de que se cumple su ciclo. Pero las neuronas que mantenemos tienen nuestra edad. ¿Ya? Su naturaleza está vividaño. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando alguien consume alcohol o droga o fármaco o se irradia, en fin? O se golpea reiteradamente la cabeza. Van a ir muriendo. Se van a ir dañando. Aceleran. Y, obviamente, los antioxidantes favorecen. Todas las células se forman, no solamente las células. ¿Ya? Ya. Cuando se formó el tubo neural, ¿de acuerdo? Cuando se formó el tubo neural, las células que le quedan conformando, acuérdense que el tubo neural se forma a partir del neuroepitelio, ¿sí? Del neuroestodermo. Ese neuroestodermo se convierte en un neuroepitelio. El neuroepitelio que va a estar formando la pared del tubo neural es un epitelio de tipo pseudoestratificado. Y ahí, en ese epitelio pseudoestratificado, entonces, se va a producir la diferenciación, la proliferación, la migración. ¿Ya? Fíjense ustedes cómo de ese neuroepitelio que conforma el tubo neural primariamente, entonces, se van a diferenciar las neuronas a partir de los neuroblastos, inicialmente, y luego vamos a tener las células de la glía, que son también células propias del tejido nervioso que vienen a colaborar con las neuronas a mantenerlas, nutrirlas, defenderlas. ¿Ya? Y por lo tanto, van a ver varias células de la glía. El ideal en el laboratorio es que aprendamos a distinguir algunas de estas células observando los núcleos. La disposición de la cromatina, la forma del núcleo, uno puede captar y decir, ah, este es un astrocito o este es un oligoendrocito. Bueno, del neuroepitelio, derivan los neuroblastos, de donde se diferencian las neuronas. Del neuroepitelio aparecen los espongioblastos, de donde derivan las células de la glía, lo que se llama la macroglia, y la macroglia está constituida por los astrocitos, protoplasmáticos, fibrosos, y por los oligoendrocitos. ¿Ya? La microglia, que no está acá en esta diapo, derivan del mesodermo. Serían las únicas células del tejido nervioso que derivan del mesodermo, del mesénquima. Y, esas células de la microglia, que son macrófagos del tejido nervioso, entonces tendrían un origen diferente, no del neuroepitelio. El otro tipo celular que se conforma son las células sepentimarias, las que van a formar el epitelio, que permanece luego revistiendo los ventrículos y cavidades del encéfalo y médulo. ¿Ya? ¿Qué se observa aquí entonces? En esta microfotografía el tubo neural, la cavidad del tubo y aquí abajo la notocorda. Aquí habrían células del esclerénquima que estarían formando la parte del esqueleto. ¿Alguna pregunta sobre los tipos celulares? ¿Por qué no tienen otra explicación de por qué las microblas aparecen en el meso del mundo? No, yo he leído en ningún texto he visto que aparezca o artículo la explicación de por qué. Nada más es que se habla de si tú recuerdas los macrófagos que son células migratorias de una población de ellos son tan migratorias que pueden llegar a colonizar infestiones nerviosas. ¿Sí? Y se establecen ahí como una población como las células de Kufar en el en el hígado o el macrófago. ¿Ya? Pero la explicación de por qué no. Solamente se describe el fenómeno. ¿Ya? Ahí hay un dibujo que habla de la arquitectura entonces del tejido nervioso y cómo se van a constituir estas células. Por una parte el epitelio pendimario que finalmente es un epitelio más bien cúbico y luego en el otro límite una meninge ¿cierto? la pía madre y entremedio el tejido nervioso muy vascularizado. Si hay algo que llama la atención de toda esta armazón de células que se van a ir entremezclando es la ausencia de fibras de fibras conectivas. Si las hay es muy escaso el tejido conectivo que sostiene todo esto. Más bien podrían ser células digamos fibras reticulares ¿no? Pero hay ausencia de colágeno. Por lo tanto la protección de este tejido que se está conformando es las envolturas meninges luego hueso por fuera ¿cierto? Y aquí este epitelio y el líquido cerebroespinal que también aporta protección. ¿Ya? Pregunta a ver si somos ahí capaces de aportar respuestas. les dije que las neuronas podían vivir tantos años como la edad de uno. Y uno podría decir bueno diferenciarse y vivir tantos años la neurona es ventajoso o es perjudicial frente a la otra posibilidad ¿y qué pasaría entonces si las neuronas mantuvieran su capacidad proliferativa por siempre? ¿sería ventajoso o desventajoso? ¿Qué hay en pro o qué hay en contra en ambas opciones? ¿Quién piensa quién aporta? ¿Sí? O sea diferenciarse ya no hay tanto rato energético para la ¿qué es la energía que se ocupa en un disco? Ah ya podría ser pero me parece que el profe ahora les dijo cuánto consumía el tejido nervioso ¿no? de la energía corporal ¿qué porcentaje era? 60 casi una cuarta parte toda la energía se la llega a la actividad cerebral lo que indicaría que diferenciarse ese es el trabajo que hace la neurona también demanda la inteligencia ¿sí? ¿pertenían la función? porque el profesor dijo que la memoria no se almacena en una neurona sino en las conexiones que tenía ya entonces si muere se multiplica la función no conservaría la misma ya o sea una desventaja de que si proliferan permanentemente sería perdería la función no se establecería conexión ya ¿una ventaja es que frente a algún daño traumarino no se genera esa es desventaja de si está diferenciado bueno están los dos extremos ¿no? si nosotros tuviéramos neuronas que se reproducen permanentemente nunca terminaríamos de aprender nada nunca terminamos de aprender nada ¿si? pero la ventaja sería que frente a un daño se repararía el sector dañado muerto destruido se regenera de nuevo ¿ya? entonces en este caso es preferible que la neurona si sea especializada si no se reproduzca con la consecuencia lamentable que si se daña no se repara se acostumbra a decir que la neurona no se divide ¿no? pero hay algunas que se han descubierto en la parte límbica por ejemplo que en la región del hipocampo que si se regeneran algo ¿ya? pero no es como vale gracia ya una vez que se ha formado el tubo neural ¿qué fecha le pondrían ustedes en cuanto a ¿cuándo se formó el tubo neural cuando terminó de cerrarse? ¿cuánto dije? ¿cuánto dije? 25 se cerraba el neuroporo anterior 27 días entonces a los 27 días tenemos un tubo neural cerrado por ambos extremos ¿qué le va a pasar al tubo entonces? en la región cefálica ese tubo se va a dilatar en tres vesículas la más anterior prosencefalo la vesícula intermedia mesencefalo y que se sigue llamando así hasta ahora ¿no? y la parte posterior o caudal rompe el céfalo la región que queda sin dilatar se llama mielón casi no aparecen los textos ¿no? a lo mejor es un nombre muy antiguo pero mielón se llama la región que queda sin dilatar y que se va a convertir en médula espinal ¿ya? y ahí sería un diagrama entonces de las las porciones aquí debiera ir escrito que prosencefalo aquí en esta zona el mesencefalo y aquí en esta otra zona el rombencéfalo ¿ya? y el mielón de aquí para abajo ahora ¿cuántas vesículas observamos acá? acá se observa una estas son bilaterales ¿no? uno inmediatamente dice ah este va a ser un hemisferio cerebral ya bueno esta es una vesícula acá hay otra aquí habría otra que se mantiene y aquí aparece una pero en realidad aquí deberán figurar dos más el desarrollo son tres vesículas en principio luego la primera se subdivide en dos la tercera se subdivide en dos así que van a quedar cinco y la diferenciación ya establecida estaría acá prosencefalo se subdivide en tenencefalo y diencefalo después el mesencefalo se queda tal cual como cerebro medio rombencéfalo se subdivide en metencefalo y mielencefalo ya y acá médula espinal acá no pusieron mielón pero deben hacer esa palabra ya en la medida que este tubo se conformó y se están produciendo las dilataciones cefálicas el embrión se va curvando el desarrollo del sistema nervioso central en lo que ejerce fuerza para que el embrión se curve en forma de C ya y por eso adopta esta forma y como el desarrollo del sistema nervioso es primero cefálico y posteriormente caudal este desarrollo ocurre que entonces toda la energía en el desarrollo del sistema nervioso inicialmente se dirige a la región cefálica que es más compleja ya y por eso entonces aquí están las dilataciones este embrión si lo vemos en pollo se ve muy parecido a esto ya dice allí durante la quinta semana se evidencia la primera y tercera vesícula y formando después cinco vesículas secundarias ¿ya? ¿cuándo comenzó el desarrollo del sistema nervioso? terminando la tercera semana terminando la gastrolación ya se inicia esto ¿no? ¿cuándo termina de formarse el sistema nervioso? podríamos decir de madurar finalmente se estima que a los 15 16 años recién ahí se termina todo el proceso de maduración de este sistema ahora esto está en la tabla así que va a quedar ahí para que lo memoricen después ¿no? es decir desde el encéfalo ¿qué se va a derivar? pulvo olfatorio hemisferios cerebrales del diencéfalo epitálamo tálamo hipotálamo infundíbulo del mesencéfalo los colículos pedúnculos cerebrales ¿ya? acá lobos ópticos en los peces reptiles y pájaros ¿no? nosotros no mesencéfalo cerebelo y el puente del miel encéfalo la médula o longa o el bulbo ¿no? ¿y qué cavidades hay en cada una de estas estructuras? ventrículos laterales y la porción rostral del tercer ventrículo ¿ya? la mayor parte del tercer ventrículo en el diencéfalo acueducto cerebral coincide con el mesencéfalo y el cuarto ventrículo ¿cierto? en la porción posterior entre bulbo y cerebelo ¿ya? mientras que la médula va a quedar con el canal central eso es memoria así que va a quedar ahí ya desarrollo de la médula espinal ¿qué eventos traté de resumir acá? primera cosa las paredes del tubo neural se engrosan y forman el encéfalo y la médula espinal el conducto que se dilata formará los ventrículos y el canal central de la médula ¿ya? el epitelio que forma la pared del tubo neural que va a formar cierto este epitelio ependimario es de tipo pseudo-chatificado ¿ya? eso ya lo apareció en otra diapos que formaba las neuronas y las células gliales este sería entonces inicialmente el tubo neural la notocorda que ya mostramos y las regiones que se podrían distinguir en el grosor del tubo que obviamente se engrosa es posible distinguir una zona ventricular que está limitando con la cavidad luego hay una zona intermedia y hay una zona marginal eso serían las primeras diferenciaciones de este tubo en un corte transversal ¿ya? ¿qué va a ocurrir después? bueno esta es una foto del laboratorio así se ve si tratamos bien al cobayo ¿no? ese es un corte de la pared del tubo neural ¿qué ya se puede distinguir? ¿qué conocen ustedes de la médula espinal? la sustancia gris la sustancia blanca bueno aquí hay lo que va a ser en futuro la sustancia gris ¿ya? aquí hay células estos son los núcleos por supuesto ¿no? pero están en distintas direcciones ovalados otros más redondeados otros con nucleolos más prominentes todos aquellos que van a tener un nucleolo grande van a ser los cuerpos de neuronas si se ven núcleos ovalados en distintas direcciones están indicando aunque es una fotografía que hay movimiento celular hay migración estas proyecciones serían axones ¿ya? axones esta parte que se llama la zona marginal se va a convertir en la sustancia blanca y esto que se llama la zona del manto lo más oscuro con mayor cantidad de cuerpos celulares y todo esto va a ser la sustancia gris sustancia gris sustancia blanca y aquí aparece cierto la pía madre bueno ahí hay un paso sanguíneo un capilar ¿ya? pero ese sería un corte en microscopía óptica del desarrollo del tubo neural ¿qué parte hay que distinguir entonces? una capa del manto ahora en el esquema que la podemos entender mejor una capa marginal más desarrollado la capa del manto se convertirá en sustancia gris y la capa marginal en la sustancia blanca la diferencia la saben ¿verdad? sustancia gris es aquella porción del tejido nervioso donde abundan los cuerpos neuronales sustancia blanca aquella porción del tejido nervioso donde abundan las prolongaciones especialmente axones y se ve más blanco por la presencia de mielina luego si estudiamos la simetría de esta médula espinal que se está conformando vamos a ver en la porción dorsal las placas alares y la porción ventral las placas basales las placas alares se convierten en las astas posteriores o angostas y las placas basales en las astas anteriores ya aquí hay una especialización puesto que las astas anteriores son motoras por aquí salen los axones hacia la musculatura y acá atrás están las astas sensitivas entonces la información sensitiva ingresará por la parte dorsal de la médula espinal y la información motora eferente sale por las astas redondeadas y anchas ventral acá en la última figura ya es posible distinguir una médula espinal con sus componentes el canal central la sustancia gris inmediatamente rodeando el canal central formando las astas y la sustancia blanca alrededor ya en la parte superior en el encéfalo las sustancias se invierten ya ya en el encéfalo prácticamente el cerebelo y cerebro la sustancia gris está por fuera y la blanca por dentro esto es un tema de protección como la sustancia gris actúa como centro procesador de información entonces cuando está en el encéfalo está protegido por huesos y por meninjes y por lo tanto es posible que este centro procesador quede más superficial al estar más en la superficie es posible que se desarrolle en mayor área mientras más circunvoluciones y cisuras tengamos mayor superficie de sustancia gris ya cuando hablamos de eso estamos hablando de sustancia gris que ocupa 2 milímetros en promedio esa es la cubierta del cerebro 2 milímetros de sustancia gris ya y acá en la médula ¿por qué la sustancia gris va en medio? va en medio porque se protege por la sustancia blanca que le rodea aunque afuera hay meninge y también hay hueso que es la vértebra la protección por ser esta estructura flexible es menos ¿no? ahora ¿qué proceso puede hacer la médula espinal? ¿qué actividad compleja puede realizar es reflejos simples ¿ya? que para un reflejo simple se requieren dos neuronas pero para pensar miles miles de neuronas no pensamos en la médula espinal bueno si se hace una comparación ahora de se hace una comparación de la longitud de la médula espinal con respecto a la longitud de la columna vertebral fíjense acá como inicialmente la médula espinal alcanza prácticamente a la última vértebra coxígea pero luego aquí estamos aproximadamente como al quinto mes vemos vemos como la última porción de la médula espinal ahora alcanza la vértebra sacra uno entre la uno y la dos y luego al momento de nacer el extremo de la médula espinal está a la altura de la L3 ya en un adulto nosotros está como entre la L2 L3 o puede llegar incluso hasta más arriba de la L1 hasta una torácica la última así que ¿por qué ocurrirá este fenómeno como que la médula espinal se acorta a la medida que se va creciendo? porque ya el tejido nervioso dejó de proliferar no crece sin embargo sí crece el esqueleto y la columna sí crece y eso es lo que iba a formar entonces inicialmente la cauda de quina ¿cierto? eso entonces la salida de los nervios queda oblicua a su punto de inserción inicialmente ¿ya? estamos hablando aproximadamente de tercer mes quinto mes nacimiento ¿ya? 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 esta es una fotografía del canal central aquí hay cuerpos neuronales esto ya es una médula prácticamente hecha sustancia gris por lo tanto aquí están los cuerpos neuronales ¿ya? ahí está el núcleo que se ve medio blanco el nucleolo y aquí está el soma el cuerpo el citoplasma ¿ya? si se ven gránulos pequeños ese es el retículo endoplasmico rugoso la sustancia de nísel ¿ya? entonces cuerpos neuronales hay núcleos de otras células y formando sustancia gris y aquí el epitelio ependimario ¿ya? esa imagen igual está disponible en el laboratorio es como imagen de Gincana también para que la vayan bien ¿cómo se forman las meninges? aquí están descritos los pasos las meninges son membranas conectivas no hay que confundirlas con membranas celulares ¿no? lipoproteicas son membranas conectivas y las meninges proveen de protección al tejido nervioso que es muy delicado como dije porque casi no tiene sostén en sí mismo bueno ¿de dónde provienen las meninges? se originan del mesénquima el mesénquima es derivado del mesodermo el mesénquima es un mesodermo embrionario ¿ya? me acuerdo que por ejemplo si ustedes recuerdan los arcos branquiales o faringios ¿cierto? bueno el mesénquima que rellena estos arcos faringios deriva de las crestas neurales también ese mesénquima tiene un origen ectodérmico por si acaso bueno ¿quién se forma primero? ese mesénquima se condensa alrededor del tubo neural y forma entonces una meningia primitiva en esta meninge primitiva la cara externa se engrosa y se constituye la dura madre que de las tres meninges es la más fibrosa la más gruesa y la más resistente con mucho colágeno la cara interna que queda en contacto con el tejido nervioso forma entonces lo que se llaman las leptomeninges ahora ¿qué significa la palabra leptomeninge? significa que es la que se va a diferenciar en la aracnoides y en la pia madre la más epitelial es la pia madre ¿ya? y entre ambas porque la aracnoides tiene ya dos subcapas una fibrosa pegada a la dura madre y una que es laxa que es por donde circula el líquido cerebroespinal y ese va a constituir el espacio subaracnoidio ¿ya? desde la quinta semana se produce entonces el líquido cefalorreclino que va a circular por el canal central por los ventrículos y por el espacio subaracnoidio ¿sí? ¿quién forma el líquido cerebroespinal? ¿de dónde se forma? ¿qué es? es es un filtrado sanguíneo es como un ultrafiltrado sanguíneo se forman los plexos coroides ¿ya? y los plexos coroides son ovillos decapilares que quedan asomándose hacia el interior de los ventrículos encefálicos aquí hay una imagen de las meninges esto deberán ver ustedes en el laboratorio están separados un poco ¿no? por el proceso de las muestras se separan este sería la dura madre la más gruesa ¿cierto? aquí el colágeno se tiñe de azul por si acaso y por lo tanto tenemos ahí dura madre esta que está destartalada es la aracnoides ¿ya? hasta aquí de esos vasos sanguíneos circulan por esta parte de la aracnoides también y esa delgadita ahí esa que se ve ahí es la pía madre pía madre aracnoide desintegrada y la dura madre y acá ya es sustancia tejido nerviosa sustancia blanca finalmente los procesos fundamentales que permiten construir el sistema nervioso son estos uno neurogénesis que implica división celular o proliferación diferenciación y migración eso es la neurogénesis segundo el segundo fenómeno importante en la construcción de este sistema nervioso es la sinaptogénesis significa la constitución de sinapsis ¿ya? para eso tiene que haber crecimiento de las dendritas crecimiento de los axones y contactos entre ellos ¿ya? luego hay un fenómeno de selección neuronal van a persistir de todas las neuronas que se forman muchas mueren tempranamente pero por una muerte celular programada ¿ya? por la apoptosis ¿ya? luego hay un par de fenómenos interesantes que se llaman poda sináptica que es por el prácticamente como por el desuso de los circuitos y el último proceso que este es el que termina como a los 16 años aproximadamente que es la mielinización que radica la importancia en que con mielina una neurona economiza energía con mielina una neurona conduce velozmente un impulso nervioso y por supuesto se hace más efectiva más instantánea la comunicación entre neuronas y los otros órganos entonces voy a explicar brevemente cada uno de estos fenómenos ¿ya? que los van a ir repitiendo con las otras clases igual ¿ya? aquí por ejemplo fíjense ustedes el número que está puesto allí 250.000 a 500.000 neuronas por minuto ¿ya? esa es la velocidad de proliferación por lo tanto para que el tejido nervioso funcione es necesario que las neuronas en principio se reproduzcan velozmente ¿qué hacen mitosis? hacen y mucha mitosis ¿y cómo son estas neuronas inicialmente las que hacen mitosis? son apolares no tienen dendritas ni axones son células globosas no tienen para qué tener ramificación ¿ya? bueno aquí se está observando por ejemplo como células que están en esta parte por ejemplo del neuroepitelio supongamos se subdividen se hacen mitosis ¿cierto? y luego migran y se van estableciendo en distintos estratos o capas ¿ya? ¿cómo se llama este fenómeno? en neurogenesis ¿cierto? eso está representado ahí observen ustedes allí este es el último práctico que vamos a hacer es que vamos a tratar de ver o si ustedes se lo imaginan las capas de neuronas que constituyen la corteza cerebral entonces la idea es que puedan distinguir cuando se trata de una capa molecular granular externo granular interno piramidal externo piramidal interno multiforme en fin y sustancia blanca las neuronas cuando se estratifican tienen que ir ocupando entonces estos estratos y cada estrato cumple una función según la zona que están en la corteza cerebral por ejemplo ¿ya? hay nuevamente las capas esta ubicación esta proliferación y corrimiento o desplazamiento de las células ocurre en esta etapa de neurogenesis ¿ya? cuando la formación a mayor cantidad de neuronas entonces mayor engrosamiento de los componentes del sistema nervioso vean ustedes aquí a los 100 días ya el tamaño del cerebro en fin comparado a los 25 días ¿ya? donde estamos recién como apareciendo las vesículas y todo ¿ya? podríamos decir que el cerebro se constituye en esta neurogenesis básicamente en el primer trimestre de gestación y por eso también que en un embarazo que la mamá no consuma drogas no consuma alcohol evite radiación y todo va a proteger mucho la formación de este sistema en particular que es bastante delicado ¿ya? cuando las neuronas se mueven o los neuroblastos se están desplazando lo hacen de dos maneras de manera radial desde este punto en forma de un radio alcanzan la otra capa al otro lado del tejido donde se van a ubicar o también hay migración tangencial ¿ya? o es radial o es tangencial como las neuronas se mueven movilizan para establecerse en un lugar neurogenesis entonces es el primer fenómeno en el desarrollo ahora ¿qué va a pasar con las neuronas cuando ya desarrollan prolongaciones que en principio son pocas empiezan a ramificarse las dendritas se pueden ramificar los axones también y especialmente los axones se empiezan a alargar todo por un proceso de modificaciones del citoesqueleto y vamos a ver por ejemplo en esta imagen in vitro tejido nervioso neuronas en cultivo cuatro días in vitro comparados con 14 días in vitro y van a observar ustedes allí como entonces las neuronas en la medida que van estableciéndose mayor cantidad de ramificaciones ya se van estableciendo mayor cantidad de sinapsis una sola neurona puede establecer 10.000 sinapsis con sus neuronas vecinas o sea 10.000 sinapsis estamos hablando de una cantidad enorme ¿qué hace que el axón crezca hacia allá o hacia acá haga contacto o no haga contacto señales como la matriz extracelular proteínas de la matriz como la laminina presente en la lámina basal fibro nectina proteínas o sustancias de la superficie celular como las caderinas por ejemplo moléculas difusibles letrina semaforina una semaforina le dice a la neurona no crezcas es como una señal de pare y la otra la letrina sí que venga que crezca y se acerque en la prolongación ¿ya? microfotografía distinguiendo dos componentes importantes del citoesqueleto la actina que está teñida acá por fluorescencia ¿cierto? de rojo y lo verde que es la tubulina ambas proteínas polimerizan y despolimerizan por lo tanto pueden cambiar la forma celular fácilmente siempre la actina está por la periferia de la célula y los microtúbulos por el interior ¿ya? aquí fíjense cómo se forma un lamelopodio que es como una estructura alargada que permite fijarse un sustrato a la lámina basal por ejemplo y luego la célula se encoge se arrastra se moviliza o solo la prolongación sigue creciendo ¿ya? las neuronas cuando sufren daño a nuestra edad ya el sistema nervioso maduro digo a nuestra edad para todo ya pero bueno pasó si se mantiene intacta si se mantiene intacta la vaina de Chuan la envoltura que enrolla al axón el axón se puede reponer puede crecer todavía ¿ya? pero si no está la vaina de Chuan el axón no se recupera ¿ya? 100.000 millones de neuronas de 10 a 200.000 sinapsis por neurona o sea la cifra se incrementa más todavía ¿qué representa esta imagen de aquí? hay una neurona multipolar sí pero cada puntito brillante es un punto de sinapsis ¿ya? cada puntito es una sinapsis que se establece con otra neurona ¿es lo que tiene algunos verdes y otros rojos? es solamente por efecto del del colorante ¿de? la toxina ah cuando ves ahí sí también puede ser efecto del neurotransmisor involucrado ¿ya? pocas neuronas aquí dice recién nacido al tercer mes al segundo año de edad ¿ya? o sea la red se ha implicado mucho más y los tamaños cerebrales también ¿ya? ¿qué se está explicando en esa diablo? sinaptogenes ¿ya? se están estableciendo conexiones entre una neurona y otra y se va a establecer entonces sinapsis axón tendrita y esta estructura que está aquí que es típica pregunta del profe Rodrigo en alguna de las pruebas es decir describa lo que es una espina sináptica así que aprendansela esto es una espina dendrítica o sináptica uno le pasa del colegio el botón sináptico ya pero un complemento del botón es la espina sináptica en la medida esto se ha comprobado en el aprendizaje cuando uno aprende las espinas se desarrollan y proliferan y por lo tanto más sinapsis si no aprende u olvida estas espinas regresionan y se aplanan ¿ya? entonces una señal productiva si yo estimulo una sinapsis la llevo al campo estudiantil si yo estudio repaso y repaso voy a establecer contacto entre botones y espinas ¿si? o entre axones y espinas pero si en cambio yo no estudio sistemáticamente no logro establecer estas conexiones y por lo tanto no habría aprendizaje en el fondo usted está pagando la universidad para formar circuitos neuronales por eso uno paga vengo porque después de esta clase dos sinapsis más que cuatro tres diez pero hay que estimularla más ¿sí? bueno y así parten las así parten las espinas filopodium delgado aplastado en forma de hongo y después en forma de copa que es la forma habitual como para recibir los neurotransmisores y tener mayor superficie de contacto ¿ya? una espina inmadura a una espina madura ¿ya? y fíjense muy bien la consolidación dice ahí sináptica es un proceso que depende de la actividad yo uso el cerebro yo uso mi pensamiento y voy a desarrollarlo ¿desuso? no o sea la mar está presente acá la sinaptogénesis ¿en qué periodo de la vida se realiza? prácticamente es un proceso que no termina se realiza hasta la tercera edad y más ¿verdad? pero obviamente que en principio es más activa tercer fenómeno selección neuronal ¿ya? es una selección que también depende de la actividad pero eso ya se maneja más a nivel genético ¿ya? más de sustancias señalizantes y por lo tanto la selección neuronal va a decir esta neurona sí sirve para tal función está bien localizada tiene la forma adecuada y se queda y si no la neurona se suicida ¿no? la apotosa esa eh selección neuronal es irreversible nada que hacer ¿ya? pero el siguiente fenómeno que es la poda sináptica este es también un fenómeno natural tiende a ocurrir porque en el sistema nervioso fíjense muy bien lo que pasa en el sistema nervioso desde el punto de vista embriológico los primeros fenómenos se hacen por exceso las neuronas se reproducen se reproducen a destajos la sinapsis se establece se establecen a destajos entonces después ¿qué hay que hacer? es como modificar pulir y ahí va disminuyendo el número de neuronas porque fueron muchas las que se produjeron y se empiezan a desvincular las sinapsis que no se van a seguir utilizando bueno poda sináptica significa que ya las sinapsis se desarticulan y disminuyen ¿qué fenómeno estaría representado ahí en esta diapo ¿es selección o poda sináptica? los dos este es selección neuronal esta célula blanco está liberando ciertos morfógenos estimulando la formación de estas cuatro neuronas que aparecen acá sin embargo dos reciben el morfógeno en mayor cantidad y estas dos se fortalecen y permanecen y estas otras dos se mueren entonces se eleccionan entonces no es poda ¿sí? boda sináptica vamos a ver esto 36 semanas de gestación no le podemos pedir mucho a un bebé ¿no? uno no piensa tanto si no tiene conexiones casi recién nacido a los tres meses a los seis meses a los dos años a los dos años fíjense la cantidad como es el tejido cerebral cuatro años seis años ¿ya? entre los cuatro años seis años ocurre una poda ¿ya? aquí se nota más denso menos denso menos denso entonces hay una poda sináptica a veces hay niños que los padres les enseñan los llevan a todos los talleres de arte de deporte de música y los niños son hacen de todo aprenden a tocar piano en fin pero si dejan de entrenarse en aquello viene la poda sináptica y ya entonces el circuito que les permitía manejar con destreza ese instrumento pierden la habilidad ¿ya? tendrían que reaprender ustedes saben que un músico un realista tiene que ensayar cinco o seis horas diarias para no perder la destreza deja de ensayar ya no puede dar el siguiente concierto ¿ya? bueno aquí entonces aparece la poda sináptica que es el regresional la sinapsis pero es reversible si se entrena se entrena se entrena se logra por eso que hoy día se sabe por la neurociencia se sabe que uno puede aprender lo que quiera que va a costar al principio porque no hay ninguna sinapsis pero hay que forzarlas hay que estimularlas cuando en una casa un adulto mayor por ejemplo sufre un accidente cerebro vascular lo deja con parálisis este si esa persona se le deja en cama postrada en una silla que esté todo el día solamente come vetele y se acuesta y nada no se va a recuperar pero se le puede forzar forzar eso significa dolor ustedes ven la teletón que hace recuperaciones que se restablezcan uniones que se restablezca el control muscular a partir de un sistema nervioso dañado uno o los dos pero lo logran pero el tratamiento el esfuerzo es tremendo y doloroso ¿ya? bueno a no perderla siempre se puede lograr más 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 nadie sería incapaz de lograr ustedes no todos debieran terminar la carrera por o sea lo menos que pensar ya me atrasé un par de años lo peor pero que van a terminar lo van a terminar último hay que entrenar sí y el último fenómeno es la mielinización la mielinización terminada la mielinización decimos que el tejido nervioso o el sistema nervioso está maduro ¿de acuerdo? bueno la mielinización la pueden producir dos células la mielina no es producida por la neurona la mielina es producida por los ólego endrocitos y las células de Chuan ¿ya? las células de Chuan son derivadas directas de las células de la cresta neural ¿ya? y los ólego endrocitos del epitelio del neuroepitelio entonces ¿cuándo se va a formar mielina? si este es el axón entonces la célula que en este caso sería una célula de Chuan esta célula empieza a rodear al axón y se empieza a enrollar en torno al axón cada vez que se enrolla el citoplasma va quedando más cerca del núcleo y hacia la periferia y la parte enrollada se va como estrujando es como si usted un globo lleno a mitad de agua digamos empieza a enrollar un palo de escoba con este globo ¿cierto? primero va a quedar la goma pegada al palo y la parte con agua se va a ir hacia la parte final que queda más libre lo mismo va pasando ¿ya? por lo tanto la mielina va a ser membrana una lonja muy fina de citoplasma membrana de nuevo otra vez otra membrana citoplasma casi nada otra membrana por lo tanto la superposición de membranas de la célula glial es la que va a generar esta envoltura lipoproteica que sería entonces la mielina en la medida que más se enrolla más gruesa en la capa de mielina ¿dónde queda el citoplasma el núcleo? bueno queda en la periferia ¿ya? entonces en el laboratorio vamos a poder ver los núcleos de las células de estuano cuando veamos nervios ¿ya? ¿qué importancia tiene esta envoltura para el axón es que va a disminuir el gasto de energía fíjense ustedes que y puedo preguntarle a Rodrigo que la transmisión del impulso nervioso que el impulso nervioso se propague por la membrana no consume energía básicamente lo que consume mucha energía es restablecer la sinapsis y también repolarizar la membrana eso gasta energía golpea la membrana a su estado polarizado ¿ya? bueno con la mielina hay menos extensión de membrana que polarizar por lo tanto se economiza mucho ATP mucha energía y lo otro que permite un ahorro de tiempo puesto que el impulso nervioso se hace veloz saltando de nodo en nodo ¿ya? la teoría es saltatoria de conducción hay nervios mielinizados y hay nervios no mielinizados los mielinizados esa mielina puede ser producida por el oligodendrocito en el sistema nervioso central o la célula de Schwann en el sistema periférico aquí fíjense muy bien este es un oligodendrocito un mismo oligodendrocito puede formar vaina de mielina en un axón o en otro varios a la vez una célula de Schwann puede formar generalmente mielina en un solo axón y en un segmento los segmentos de mielina por la célula de Schwann son más largos que los segmentos de mielina producidos por el oligodendrocito estos serían segmentos más cortos nodos de rambier más cortos también más seguidos eso también es importante en la conducción si hay más nodos más se tarda el impulso nervioso en viajar y esta me parece que es la última diámetro justo programada para esta hora fíjense muy bien donde ocurre la mielización cuando comienza la mielinización está la neurulación que ya dijimos que sería la formación del tubo neural luego la proliferación y migración celular para establecerse los distintos estratos y capas de médula y corteza cerebral y terminado eso empieza entonces la mielinización la primera región del sistema nervioso que se va a mielinizar aparece aquí como esta curva la corteza sensorio-motora la que podría desarrollarse en cualquier ser vivo importa que el ser vivo que se está gestando sienta y se mueva reaccione por eso que en videos cierto aquí está en videos de aborto donde se ve que el feto trata de escabullir la sonda que lo va a aspirar el bebé rehuye se mueve porque siente y es capaz de alejarse del peligro tratar de escapar porque está mielinizada ya esa región luego viene la corteza de asociación parietal y temporal esa es la que si lo llevamos en meses después del nacimiento octavo mes doce meses aquí ya está el segundo año eso alcanza su máximo perdón ocho meses su máximo y la última región en mielinizarse es la región cierto de la corteza prefrontal donde ustedes en este curso van a hablar mucho de la inteligencia ¿no? de las capacidades o las funciones ejecutivas de la región prefrontal esa es la última en en desarrollarse y como esta es la última en desarrollarse es por eso que eh a un adolescente le cuesta mucho controlar sus emociones controlar sus impulsos porque a veces falta mielinización acá y falta que esta región controle a las otras del cerebro y eso lo hace más impulsivo con menos control y todo ¿no? eh finalmente ¿cómo ocurre la maduración del sistema nervioso? ocurre desde la región caudal acefálica la maduración es primero la región caudal y la última la acefálica y lo otro que la maduración también ocurre primero en la región posterior dorsal y después en la porción anterior ahí termina y la región prefrontal es la más anterior y la más cefálica por lo tanto la última en desarrollarse y fin ya quedan dos segundos y se acaba la clase programado ¿no? ¿no?